Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar o desactivar los subtítulos en Need for Speed Unbound. Lo primero que tienes que hacer es pulsar en Ajustes y Accesibilidad y luego pulsar Accesibilidad. Y aquí es donde podemos activar o desactivar subtítulos. En mi caso yo desactivo y ya está. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, si esta formación es útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.